Más que lo que hay para abajo, mejor no mirar. Uy, perro. Más que lo que hay para abajo, mejor no mirar. Más que lo que hay para abajo. Bueno equipo, momento de la verdad, la caminata de mañana es la caminata más dura del viaje, son casi 20 kilómetros en paisaje completamente alpino vamos a estar en nieve, hoy nevó mucho somos tan fuertes como el eslabón más débil entonces quiero que con honestidad reflexionen, cierren los ojos y porfa levanten la mano quienes testigo quieren ir pero si quieres tomarme la decisión de la mañana sé que no te estás sintiendo totalmente bien gracias por la honestidad y se nos viene una de las 10 mejores caminatas del mundo y de las madurez de ahí, un reto para mi cuerpo que últimamente ha estado mi espalda que es la columna que centra todo el cuerpo y que sostiene todo el cuerpo ha estado fallando y no quiero como poner la prueba sino más bien quiero como decirle que confío en ella no quiero perdérmelo espero estar bien, voy a hacer caso va para la casa, va para la cama y también me siento demasiado segura de subir con ustedes por supuesto yo estoy un toque ansioso, o bastante ansioso en particular por ese riesgo de avalancha pero dice, nos vamos de Avalanía, nos vamos todos hemos tenido una baja considerable el día de hoy muy considerable me manda mensajitos cuando salen por favor vamos, vamos, vamos 3 de la mañana, arrancando el peregrinaje la caminata más larga del viaje 12 horitas más allá de camino y se nos ha caído Berito estamos ahí un poquito ahuevados por esto pero bueno, sabemos que se tiene que recuperar para lo que falta de viaje y para estar bien para el mundial allá es el tongariño allá vamos amigos para el tonga comiendo el potasio estamos listos bien preparados y bien abrigados listos para subir todo ensapatado LL papi vamos al tonga porque vamos todos y tú vienes conmigo viene Goye, viene Echeba también viene Carmen no viene Everos pero en el cuero vamos a llevarle sí que el bus está atrasando no hay nadie y hay estamos cagados de frío sí básicamente que dice Sebas que que el bus pasó y no paró nos va a tocar peir right que es el primero que pase we don't have a phone thank you have a nice day bye pues tengo que hacer right para llegar porque si no nos quedamos sin hiding bueno buenos compas de filipinas nos han hecho right pero realmente no sabemos si es aquí ni donde están Sebas Goye y el resto del equipo está abierto 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 no cerrado ya es short ok vamos de vuelta vamos de vuelta bueno así está la situación un tipo guardaparques nos ha hecho right pero de repente nos hemos visto acompañándole a hacer las compras de su casa y estamos en su carro escuchando música cristiana esperando que nos lleve a algún punto que no sabemos ni si es donde tenemos que ir y no nos va a llevar hasta el punto final tenemos que después ahí pedir otro right gracias gracias una vida gracias gracias entonces parece que estamos más cerca de Sebas y de Goye pero no sé esperando en unas pacas de paja pero yo no sabía hacia atrás 2.000 años después esto es de coño ya nos hemos perdido tres meses ya un poco esta puede ser nuestra última intervención man que vas a decir el va a ir o sea me está diciendo el guía que los trapones si son muy necesarios otro nos ha dicho que no en un pueblo hay alquilan dice eso implicaría sumarle una hora más la decisión es hacerlo sumarle una hora ir a la segura o no y posiblemente tener que volver porque la opción de ir sin eso y que todo salga bien es probable es posible diría que esto le baja bastante las probabilidades de terminar la caminata digo porque lo mal ha hecho en los últimos dos días y me dijeron que era 100% necesario hace un mes pasé por quirófano no me operaron pues me infiltraron las dos hernias y hoy me toca llevar corsé pero confío en el poder de sanación de mi espalda pero vamos a darle una ayudita que nunca está mal ¡no! 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 ¡Gracias! Don Gariro es una montaña sagrada para los maurís, por eso no se puede subir hasta la cima, pero así se puede hacer un cruce, un paso. Bueno, con nieve de fondo, como contaba al inicio, hace poco más de un mes me diagnosticaron dos hernias, una estenosis y un montón de varas en la espalda que de ahí han complicado mi salud muchísimo y esta caminata está siendo un reto personal. Yo voy a venir a este lugar, es la manera de mostrarme a mí misma que sí se puede. ¡Gracias! Bueno, yo hoy tuve que separarme del equipo porque no me sentía muy bien. Me pegó una gripe desde ayer y decidí hoy quedarme en casa, salir un ratito aquí a los alrededores donde nos estamos quedando para dar una vueltita. Estoy como con una mezcla de emociones, pero bueno, también consciente de que lo mejor era pausar y recuperarme para continuar porque faltan muchos días todavía de aventura y mucho mundial. Es muy loco porque todas las personas que nos cruzamos llevan casco, botas como con esos pinchitos para la nieve, palos y hasta esa hacha para escalar. ¡Mae! Y yo con gorrito y con bandera. Se ha puesto duro el hielo, no queremos esto de subida ni de bajada, no le peligrosas cosas. Se ha puesto duro el hielo, no queremos esto de la mañana. No tenemos crampones, pero los lujos son valientes. Sí, muy bien. Sí, pero quito lo que hay ahí abajo. Todo lo que hay ahí, un guindo de... ¡Mae! Clave en las manos en la nieve. ¡P*** la nieve, exacto! ¡Vamos! ¡Vamos, Rene! ¡Casi estamos en la cima! ¡Bienvenidos a la cima, hemos llegado por... ¡Grábala, grabala! Chiquillas, jugadoras de la selección, esta cima os la dedicamos, porque a partir de aquí vamos directamente a veros jugar para Wellington y se me congela la boca, pero que sepáis que esto es por vosotras, amigas. Y además calentamos un poco, pero ¿dónde estamos? Nos salió el sol, después de mucha nieve, mucho frío y mucho hielo, te extrañamos, esperamos que te estés sintiendo mejor y te dedicamos a esta caminata. Bueno, yo había venido aquí en verano y había sido rajado, siempre soñé con volver, jamás me imaginé que fuera en invierno y con este crew, que lo dio todo, y hoy sí, me quito el sombrero ante el equipo, una nueva prueba. ¿Te he preparado? Sí, tres, dos, uno. Bueno, para mí la aventura de hoy ha sido un reflejo de la vida, había momentos de risa, de relajarnos y había momentos bien tensos en que el corazón se me salía del pecho, pero con este equipo yo me voy hasta el fin de año. Y ahí estamos. Primera vez conociendo la nieve, realmente una experiencia brutal. O sea, el nivel en que conocí la nieve, nieve por las rodillas. Realmente estoy muy agradecido, el hecho de subir una montaña siempre es chivísima, la cumbre, hacer cumbre con los compas, todo lo que es el trayecto a llegar a la cumbre, creo que es lo más importante y todas las cosas que uno vive durante ese proceso, es lo que más llena y con lo que uno se queda. Entonces, subid al chucho, vamos por más experiencias. Desde que veníamos había siempre posibilidades de no llegar hasta la cumbre, pero este club se lo tomó súper tranqui y momento a momento y paso a paso. Eso fue lo que más me gustó, como que venimos con desapego, con cada etapa y al final de cuentas sí se logró la cumbre y se logró despejar y obtener increíbles tomas y pasarla súper bien. Uno nunca baja de una montaña igual que como suyo y así estamos, cambiados y listos para más. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estas escenas de aquí van dedicadas a quién se va a los niños y también a quién a las niñas y también a quién a los adultos que quieren ser niños. Exacto, les invitamos a pasárselo bien en esta vía adulta que a veces hay que relajar la raja un poquito, como nosotros. Y no cada cuatro años, sino cada día. ¡Ole, ole! Sebas, ¿qué desea te estar orinando en el mejor paisaje del mundo? ¡Vuelve a ver! ¡Glorioso! ¡Glorioso!